Muchos conocen a Honeigan por ser el patrocinador de Ken Block, y hacer los famosos videos de derrape llamados Gymkana en los cuales cuentan con millones de visitas en YouTube o también por el videojuego de Forza en el cual aparecieron varios de los autos de Honeigan, como el Onicorn, el RX-7 o el Porsche RW de Scotto pero, ¿saben a fondo que otras cosas han hecho? Honeigan aparte de hacer los videos también han hecho muchos autos los cuales están modificados de pies a cabeza, pero hay tres los cuales llaman mucho más la atención ya que incorporaron mucha tecnología y cosas las cuales no están disponibles al público, por ejemplo el primer auto del cual les voy a hablar hoy cuenta con un diseño único hecho completamente desde cero por la famosa marca de auto Subaru, la cual creó un Subaru WRX STI a una bestia para el asfalto ya que cuenta con un exterior completamente hecho de fibra de carbono, y quiero hacer énfasis en esto ya que esta carrocería aparte de ser cara, también es completamente funcional para funciones aerodinámicas ya que cuenta con un sistema activo de alerones los cuales hacen que el auto literalmente se pegue al piso debido al despliegue y movimiento de alerones y aletas que están controlados por una computadora y sistemas neumáticos los cuales son los responsables de hacer el movimiento, pero no lo es todo ya que cuenta con un motor muy especial ya que el poder viene cortesía de un motor boxer de Subaru hecho a medida, según el fabricante japonés Subaru, con 862 caballos de potencia, los caballos de este motor es mucho mayor que la versión de venta al público del WRX STI del 2020, el cual cuenta solo con 355 caballos de potencia a comparación de los más de 800 de su versión super modificada. El siguiente auto es también igual de genial y fue por la alianza entre Audi y el piloto Ken Block, tomando una clara inspiración en el mítico Audi Sport 4 S1 de Pikes Peak, el nuevo y delirante Audi S1 y Tron 4 Onitron, toma lo mejor de un monstruo de alto desempeño de tracción integral y lo mezcla con lo mejor de la tecnología. La aerodinámica que luce es simplemente impresionante, conservando de manera satisfactoria varios elementos de diseño que destacaron en el S1 original. Y un sorprendente sistema de tracción a las cuatro ruedas y dos motores el S1 Onitron tiene una potencia de 671 caballos de fuerza y 640 newtons pie de torque, y esa potencia puede ir a los motores delanteros o traseros según sea necesario. Aparte de todo esto cuenta con el exterior hecha completamente desde cero y fabricado de fibra de carbono en su mayoría, recordemos que este auto es uno de uno ya que fue hecho específicamente para Ken Block. Y el último auto pero no menos importante es el Honda más especial del mundo ya que es una camioneta de trabajo pick up la cual se le incorporó toda la suspensión delantera de un Honda NSX al igual que su frenado carbono cerámico pero la suspensión trasera es directamente de un IndyCar de carreras el cual fue una colaboración entre Onigan y Honda Racing Bloss, cuales no quedaron conformes con solo agregar esto, así que incorporaron todo el tren motriz del IndyCar. Este motor de 2.2 litros el cual es capaz de alcanzar los 12.000 RPM pesa solo 250 libras. Esto incluye el par de turbocargadores de gran tamaño 7163 que pueden suministrar casi 24 libras de sobrealimentación. Esto significa que a plena sobrealimentación y con combustible 85, el motor es capaz de alcanzar alrededor de 700 caballos de fuerza. Ese combustible también se inyecta en el cilindro tanto directamente en la cámara de combustión como en el sistema de admisión. Hemos llegado al final de nuestro video sobre los coches más importantes de Onigan. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre estos increíbles vehículos y conociendo un poco más de lo que existe detrás de estos autos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Hasta la próxima, cuídate y sigue revolucionando esos motores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!